Bueno, Ferrer, ¿cómo valoramos la temporada del Juvenizo? Bueno, pues está siendo un año bonito, sobre todo este tramo final de la temporada, que estamos obteniendo muy buenos resultados, y yo creo que no es coincidencia estos buenos resultados, yo creo que es del trabajo que llevamos realizando desde agosto, y pasamos una mala racha antes del parán de Navidades, tuvimos malos resultados, pero bueno, seguimos trabajando, nos rendimos, tuvimos las Navidades que yo creo que nos vinieron bien para descansar, y estamos obteniendo los resultados que esperamos y que nos merecemos, sobre todo. Es lo que tú dices, ¿no? El equipo ha trabajado muy bien de cara desde aquí a las Navidades, y eso se está notando en la clasificación también, ¿no? Sí, 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 ya no desde aquí a las Navidades, desde agosto, desde el primer día, hemos sido una familia, y nos llevamos todos genial con todos, estamos trabajando día a día muy bien, el cuerpo técnico nos ayuda en todo, y yo creo que lo que te he dicho, que no es coincidencia los resultados, que no es suerte. ¿Qué transmite el míster? Bueno, pues el míster desde el día uno lo que nos transmite es que disfrutemos, sobre todo, que se juega bien disfrutando del fútbol, que seamos una familia, tanto los que juegan menos como los que juegan más, porque, al fin y al cabo, los resultados también vienen porque tenemos que ser una familia, y eso es lo que nos dice siempre nuestro míster. Hablabas tú de disfrutar, seguro que tú a título personal estás disfrutando mucho en el que te ha afectado. Sí, la verdad es que el club me está dando muy buenas oportunidades, y creo que las estoy aprovechando bien, y a seguir trabajando. Es bueno siempre ir cogiendo lo mejor de cada míster, lo mejor de cada técnico, para seguir progresando personalmente, ¿no? Sí, 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 siempre que subo con cualquier equipo del club, intento aprovecharlo al máximo, aprender de la gente, de los porteros, sobre todo, que son superiores a mí, y aprender de ellos y coger el granito de arena que me aporta cada uno. ¿Qué te dicen esos porteros de avisoria, juvenil, filial, con José L, con Vicente? ¿Qué te transmiten? Pues, sobre todo, que siga trabajando, que es lo más importante. Me ayudan en cosas técnicas, lógicamente, soy muy joven aún, pero que siga trabajando y que disfrute, que es lo importante. ¿En qué tiene que mejorar Ferrer para ser un portero top? Pues, en muchas cosas. Lo que te he dicho, aún soy muy joven, y yo creo que más que hay que mejorar es coger un granito de arena de cada uno de los porteros, entrenadores de porteros con los que entreno, que todos son buenos en diferentes cosas y cada uno me puede dar su grano en la arena para yo seguir mejorando. Ahora nos metemos en Preya, juvenil C, tenéis un partido muy complicado contra el Leganés, ¿cómo lo estáis trabajando? Pues, muy bien, lo que te he dicho, venimos de muy buena dinámica y estamos trabajando mucho, estamos muy ilusionados porque queremos una revancha de la ida, sobre todo, y creo que vamos a hacer un gran partido, estoy seguro. ¿Cuáles son las claves de este Leganés para poder conseguir los tres puntos? Pues, sobre todo, estar unidos como equipo porque técnicamente los dos equipos son muy parecidos y yo creo que la diferencia se va a notar en el equipo que se haga con más ganas y que esté más unido en el campo.